...de una abigarrada multitud, ansiosa de rendirle el último tributo. Mientras tanto, repitamos con unción las bellas y nobles frases que ha escrito sobre el primer mandatario, el Secretario General de la Defensa de la Plaza, don Humberto Donoso. Recordme, he hecho el único camino, la perspectiva que me resta, recordar las magnificencias de su personalidad depurada, las irradiaciones bondadas, sus anhelos para con el país al que tanto amó, su preocupación constante por la suerte de las clases pulares a las que dedicó sus mejores afanes. No hay diferencias para juzgarle. No se le ha negado su pureza de sentimientos, su inteligencia y preparación, bondad que era su máximo atributo, su visión certera para abrir el camino de los justos venideros, su infinito amor por la suerte de la patria. Amaba profundamente a los humildes, raza y su pasado. Tenía para ella una cultura del que modelara la república, bajo la invocación de la gloria, de las virtudes cívicas y del trabajo que enalteje. Todo lo deseó para ella, pero sin odiosidades, sin suferitaciones. Tenía que el pueblo se recuperara, que alcanzara el perfeccionamiento de las grandes nacionalidades, y tenía el convencimiento de que Chile es campo fértil a las potentes creaciones. El ser espíritu inmortal de la raza deseaba unir, pero no por dogmas ni servicio de interés. La unidad que él ambicionaba para su patria era que debía emanar de la fraternidad humana, del más hondo patriotismo, de una mística cimentada en concordia, justicia y satisfacción de vivir. Soñaba con una nacionalidad strana y contenta. Quería que el trabajo fuera de leite, y no solo medio de ganarse la subsistencia. Que los fileros se cooperaran entre sí, no por presión o mandato, sino por cálido instinto y la vida colectiva. Para plasmar en hecho su amor por el pueblo, creó la despega raza. Fue titulador y su primer presidente. La dirigió y le trazó rumbo. No hay principio alguno en la institución que no haya sido fijado por la excelta bondad de su alma cimiento que tenía de Chile. Fue esta vista capaz de proyectar para el futuro. No se limitó a gobernar el país para el presente. Señaló del ropero. Marcó hoy fonte. Su espíritu triunfará sobre la muerte. Triunfará porque la ciudadanía toda sabe que fue sincero y generoso. Anidaba en su corazón la bondad y el amor por su parte. Sobre generaciones, creador y guía, la jornada será fácil para quienes imiten su ejemplo. Su espíritu triunfará sobre la muerte. Su espíritu triunfará sobre la muerte.